Archie Torres de La Rioja, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, compañeros. Antes que nada, un saludo para compañeros Richard Bessone y Cristina Dichara, que son de Casilda, más de uno lo debe de conocer, conocer. Amigos del programa, sí. Me han mandado un mensajito, que están viniendo para La Rioja dentro de unos días y quieren conocerlo, o quieren estar en contacto con el gobernador Ricardo Quintela, así que vamos a ver si lo acompañamos. A propósito de Quintela, y por más que parezca remanido, avanza en lo que es la construcción del nuevo justicialismo. Repasemos algunos conceptos, lineamientos que ha venido pronunciando, emitiendo el gobernador riojano respecto de lo que es el proyecto nuevo para, o este proyecto para el nuevo justicialismo. Habla Quintela de la cohesión del peronismo y una visión federal que integre a todas las provincias. Esto obviamente lo venimos marcando en contraposición con un presidente nacional que por un lado no conoce la República Argentina, por ende no conoce la problemática de los distintos pueblos, ni lo que dispone como potencial cada región. A contraposición con los dirigentes, la mayoría del justicialismo, que se preocupan más por recorrer el interior del país. Y en víspera de lo que es el día de la primavera, víspera del día del estudiante, Quintela estuvo en Tucumán, en donde mantuvo, entre otros, un encuentro con los estudiantes universitarios. Allí, en ese encuentro, les transmitió, como mensaje en general para toda la juventud nacional, para los universitarios nacionales, como que son el motor de transformación y en la construcción de nuevos conceptos, de la necesidad de generar espacios de diálogo, y sobre todo con fuerzas renovadas para ir a un país donde prime la solidaridad y las oportunidades de desarrollo. Y siguiendo con esto que decimos que avanza en lo que es la construcción o la expectativa de un nuevo modelo de justicialismo, el gobernador Riojano mantuvo en la semana encuentro con algunos legisladores en la ciudad de Buenos Aires, como son Claudio Ferreño y Maya Dyer, y en un encuentro afable destacaron que se habló de la realidad nacional y obviamente lo que todos esperamos, un mejor futuro para la Argentina y también que se avance en lo que es la reorganización partidaria. Dicho por la diputada nacional por la provincia de La Rioja, Hilda Aguirre de Soria, también quedó la expectativa de un posible encuentro puntual entre Quintela y la expresidenta nacional, Cristina Fernández de Kirchner, e incluso fue un poquito más allá, esta senadora Riojana, Hilda Soria, de que hay contactos, que hay un diálogo directo y que la intención es avanzar en esta lista de unidad. Por ahora, si bien es cierto, Quintela no ocultó sus intenciones de presidir el justicialismo nacional, falta definir si va a ser una conducción horizontal, colegiada, o si en definitiva será una sola persona que conduzca el PJ nacional. Quintela, como ustedes saben, lo habíamos mencionado, entiendo yo, estuvo el día viernes próximo pasado en la provincia de Tucumán, donde se encontró con parte de dirigencia gremial en el sindicato de la prensa, mantuvo distintos contactos con sectores llevando ese mensaje y su preocupación compartida de la situación por la que están atravesando las distintas provincias, el sector empresariado y productores que no ven mejorar la situación nacional. E incluso les transmitió el desafío de que estén dispuestos a hacer un aporte para que se alcance precisamente el bienestar de todos los argentinos. Algo que es difícil porque lo han remarcado ustedes las últimas informaciones que provienen del presidente de la nación, Javier Milei, lo habíamos dicho cuando iba a anunciar el presupuesto y finalmente lo hizo el domingo próximo pasado, las provincias quedaron tal vez un poco sorprendidas, un poco discontentas por este reclamo desde el gobierno nacional que generen un ajuste que primero dijeron 60 millones después pasaron a 20 mil perdón, 60 mil millones después se pasó a 20 mil millones de dólares. Algo que las provincias entienden que ya se hizo el ajuste en este marco de lo que hay una inflación un poco diferente o va en contrapartida de lo que se pretende de equilibrio y hace que las provincias prácticamente mes a mes vayan perdiendo las posibilidades de ingresos. Por ejemplo, hay datos económicos que hablan de que la coparticipación quedó un 54% por debajo de inflación y para muestra algunos números porque en agosto si bien es cierto los fondos por coparticipación que llegaron a la provincia de La Rioja aumentaron un 173% respecto del mismo mes del año pasado pese a ese incremento la inflación que no para que no se detiene fue del 227% en ese mismo periodo de tal manera que los recursos que llegaron a la provincia repito quedaron por un 54% debajo de la inflación y mensualmente para tener un marco referencial de lo que viene en cuanto a presupuesto está recibiendo entre 60 o 70 millones de conceptos de coparticipación mucho menos de lo que debería recibir y más allá de esto los esfuerzos por lograr una administración ordenada le ha permitido a la provincia de La Rioja finalmente como lo habíamos anticipado hacer un anuncio de acomodar o atenuar los efectos de la crisis los efectos de este proceso impresionario y se ha resuelto un incremento salarial para todos los agentes públicos de la provincia que va a materializarse en los próximos días y lo mismo paralelamente a esto se va a entregar otro bono que lo habíamos anticipado hay voces en el Congreso de la Nación que se resisten si Martín no no seguí seguí no decía que hay voces en el Congreso de la Nación a pesar que en algún momento estuvo apoyando las leyes o los proyectos que impulsaba el presidente Javier Milay y me refiero a Ángel Pichetto donde planteo de presupuesto para las provincias de hacer un ajuste él mismo reconoció que es inviable porque existe el riesgo de que finalmente las provincias van a desaparecer con este tipo de medidas de ajuste y no lo dice solo Pichetto lo han mencionado entre otros el propio gobernador Quintela en sus exilios oportunidades lo ha mencionado otro de quienes se oponen al modelo nacional como es el gobernador Ángel Axel Kicillof y ese es el rumbo que está tomando lamentablemente el país por otra parte no entendí eso no entendí eso Archie las expresiones de Ángel Pichetto son que si las provincias van hacia otro ajuste tienden a desaparecer en esa misma línea se pronunciaron en reitrados oportunidades decía Ricardo Quintela Axel Kicillof que las provincias no están en condiciones de seguir haciendo ajuste porque el ajuste se está trasladando directamente a la gente y no como inicialmente se había anunciado se había propuesto hablemos de la campaña o hablemos ya cuando efectivamente en sus primeros discursos Milley decía que ese ajuste iba a estar dirigida a la casta no está ocurriendo eso y las provincias la gente lo está sufriendo está claro está clarísimo claro y y mire se conoció en la semana algo que también creo que en algún momento lo hemos remarcado y que dijimos que no había que perderlo de vista no había que olvidarse esto de la presentación del presupuesto 2025 que no se sabe qué es lo que ocurre ya vivó la intención el propósito de la provincia de La Rioja al menos eso es lo que se estuvo comentando de replantear o renovar su reclamo en la justicia nacional por los fondos coparticipables luego venido diciendo que son justamente dinero que la provincia ha cedido hace ya bastante tiempo y que de no aprobarse o de pronto rechazarse por parte del congreso este presupuesto las provincias van a tener que seguir con otro presupuesto reconocido que son los números del año 2022 algo que va a terminar justamente con esa posibilidad de un federalismo que impulsa en la provincia y va a inclinar la balanza a ir sucumbiendo a las distintas familias sobre todo a las más desprotegidas que ahí son muchísimas y la pobreza se va a ir profundizando a nivel nacional hay que prestarle muchísima atención a las reuniones que se pueden hacer en lo político en las próximas horas en esta semana seguramente serán importantes serán decisivos para definir por un lado cómo va a ser la conducción finalmente del justicialismo nacional y por otra parte cuál va a ser la posición que van a adoptar por un lado en lo institucional los gobernadores y por otro en lo político en cuanto tenga que sentarse en alguna mesa de discusión con el gobierno nacional sobre todo por el tema de los recursos si hay varios temas en danza el juez el hijo el presupuesto en fin van a tener que aparecer los gobernadores sí lo que más preocupa es la cuestión de orden económico porque las provincias están siendo desfinanciadas no es únicamente la provincia de la Rioja sino que hay un un abanico grande de las provincias argentinas que están siendo asfixiadas por los recortes por parte de la nación tengo una pregunta Archie tengo una me permitís Martín Archie cuando decís hablas de la interna del PJ y hablas de definir si la conducción va a ser más vertical o más horizontal más compartida te referís a que falta definir entre las fuerzas que están ahí acordando cómo va a ser el asunto la propuesta o a la definición del mismo Ricardo Quintera sobre cómo él quisiera hacerlo no si repasamos por ejemplo inicialmente el gobernador Quintela o el dirigente Quintela él habló de la necesidad de convocar a los distintos dirigentes que se habían ido en algún momento una suerte de amnistía para que se sumen todos y se busque el consenso y se busque la mejor conducción sin diferenciar si era horizontal o si era vertical hoy por hoy quienes vienen llevando esta voz del reclamo o quienes vienen llevando el mensaje del nuevo justicialismo son contados con la mano los dirigentes estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia de La Rioja que tienen el acompañamiento de los otros gobernadores y también la posición que ha venido transmitiendo en los últimos mensajes la expresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner en la medida que haya conversaciones en la medida que haya diálogo es posible justamente que se alcance el consenso por ahí de pronto no sea relevante si es horizontal o si es unipersonal la conducción yo creo que lo más importante va a ser que se alcancen los consensos y que puedan estar dentro del justicialismo los mejores hombres las mejores mujeres y que se pueda elaborar justamente con lo que dice Quintela una mejor propuesta que pueda convencer a la ciudadanía argentina de que el justicialismo está en condiciones de buscar nuevas alternativas y que es el mejor modelo para la República Argentina y no este actual modelo anarcocapitalista que está encarnado hoy por hoy a nivel nacional Bueno Quintela es un hombre de trato gentil de trato respetuoso de bajo perfil en su manera de expresarse pero muy firme como dirigente y muy serio en los planes que hace y además de gran concepto democrático digamos que ha hablado con todo el mundo no solamente con Axel y con Cristina sino también con los gobernadores del Norte Grande con los gobernadores de la Patagonia y tiene un gran consenso en el peronismo como organizador Ahí en Tucumán ¿No? Sí 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 El viernes en Tucumán fue una muestra de la receptividad de la institución que ha tenido con los distintos sectores regionales e incluso con los sectores universitarios una metodología que de un tiempo esta parte ha venido adoptando de ir hablando es decir salir de ese encajonamiento de ese adormecimiento de pronto que podía haber existido que existía en la realidad por parte de la dirigencia justicialista Bueno Creo que en algún momento lo dijo y lo reiteró varias veces como que había que despertar a este gigante dormido que hizo justicialismo Lo viene haciendo no solo él repito otros dirigentes del orden nacional Quintela seguramente con mayor protagonismo en algunos medios de comunicación que finalmente así lo han entendido que es Quintela quien está llevando ese mensaje de unidad ese mensaje de consenso ese mensaje de cambio de renovación del justicialismo Acá Omar Seijo quería Omar Seijo quería incorporar algún concepto también Bueno muchas gracias buen día compañero Quintela se destaca como gobernador peronista porque comete actos de gobierno peronista esto es un problema de identidad Bien ¿Por qué? cuando da casa gratis a las familias que viven en un rancho con chapa y cartón no se la está dando gratis está haciendo una restitución o devolución de bienes y derechos como lo hizo la fundación Eva Perón siguiendo la misma receta ¿sí? porque cuando forma empresas estatales que dicen no porque armó una chanchería esto lo otro comprende que la única manera de capitalizar la provincia es con trabajo acumulado entonces para Quintela lo peor que puede haber es perder puestos de trabajo entonces por eso él creía empresas estatales es más la empresa de colectivos ahí le estaban pidiendo entre 30 y 60 millones de pesos de subsidios y dijo ¿para qué voy a gastar tanta plata? y entonces lo llamó a Peretti al gobernador de Santa Fe lo conectó con Barco Polio y tiene una empresa de colectivos estatales con 86 colectivos pero ¿cuál es la tarifa de colectivos? la tarifa de colectivos es normal para que una persona pueda viajar y además desde el jardín de infantes hasta los universitarios viajan gratis los jubilados viajan gratis las personas con incapacidades viajan gratis esos son actos peroristas y esa es la identidad que tiene inclusive algunos dirigentes sindicales parece que muchos no leen no les cabe porque fíjate que ¿dónde está la empresa privada? y yo les recuerdo siempre hago la misma pregunta digo cuando Miguel Miranda compró los ferrocarriles ¿con quién los compró? o cuando Perón puso en marcha el plan que el año 90% y terminó 90 días con la de su espacio ¿lo hizo con plata? con inversor con préstamo del Fondo Monetario Internacional no, compró con crédito y nosotros tenemos la capacidad de comprar con crédito eso hay que aprenderlo y llevarlo adelante porque Quintero lo entiende perfectamente bien ¿por qué compró con crédito? porque firmó el contrato de compra-venta con los ingleses y a los 6 meses le pagó vendiendo dos propiedades de los ferrocarriles entonces emitió crédito como débito del Tesoro Nacional y después lo repuso eso es un gobierno peronista el que no son peronistas van y peden un préstamo del Fondo Monetario Internacional llaman los fondos buitres hoy escuchaba el 4% de las cosas pero la industria no crece ¿qué tiene que ver la inflación con la industria? es un modelo financiista de saqueo Archie mire redondeo Martín yo recuerdo yo recuerdo previo a la campaña de la primera gobernación de Ricardo Quintero le preguntaba en un reportaje algunas cuestiones del modelo que iba a empezar a impulsar a nivel provincial y yo me quedo con algunas palabras que hablaba por ejemplo de la restitución de algunos derechos que estaban conculcados y el reconocimiento de otros eso ha ido plasmándose con el tiempo un ejemplo ha sido por ejemplo la constitución provincial y permítanme que los tres por ejemplo los derechos de la conectividad derecho del agua el derecho de la energía lo de la renta universal lo que decía el compañero recién de lo que es la empresa de transporte hoy por hoy La Rioja tiene la empresa de transporte que cobra el boleto urbano más barato 300 pesos y los estudiantes universitarios los estudiantes primarios se benefician con el boleto gratuito además por ejemplo lo de las viviendas viviendas sociales que a pesar de los recortes de recursos nacionales se vienen entregando en la semana por ahí se me pasó por alto a mí mencionarlo pero en la semana arrancó prácticamente todas las semanas está arrancando con la entrega de viviendas el lunes lo hizo por ejemplo aquí muy cerquita de la capital a 25 kilómetros estoy hablando de San Agasta entregó unas 40 viviendas y lo viene haciendo entonces va marcando de esta manera como bien dice usted un modelo de solidaridad un modelo de inclusión totalmente distinto de lo que es el modelo nacional tres dormitorios con todos los muebles heladera que tiene termotanque cocina todo o sea por eso digo hablando viviendas sociales no son las mismas que acá en Capital muy bien hay que llegar con la llave entrar y empezar a disfrutar Archie Torres corresponsal en La Rioja muchísimas gracias por este informe tan clarito y tan amplio gracias a todos los que nos hagan gracias a todos los que nos hagan aquí a todos los que nos hagan